Pese a que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Pasto ordenó el retorno a clases presenciales en instituciones educativas que cumplan con el 100% de protocolos de bioseguridad y aislamiento de la planta física, el Sindicato de Magisterio de Nariño pedirá se tenga en cuenta las quejas y peticiones que realizan los directivos de los planteles educativos. El juez ya se pronunció de fondo frente a la tutela instaurada por el Sindicato de Magisterio de Nariño sobre el tema de la presencialidad en el sector educación en el municipio de Pasto. El fallo consiste en que, teniendo en cuenta un informe de la Secretaría de Educación del municipio de Pasto en donde se dice que hay unas instituciones educativas que cumplen el 100% de los protocolos y otras que están en proceso de alistamiento, de acuerdo a ese informe, el juez toma la decisión de que aquellos que cumplen el 100% ya de inmediato vayan a la presencialidad y que las otras instituciones que están en proceso de alistamiento se les da un plazo perentorio de 30 días para que terminen dicho proceso de alistamiento. No solo el lavado de manos y el distanciamiento físico podrá garantizar el desarrollo normal de las clases en la modalidad de alternancia. Se debe tener en cuenta temas como el suministro de alimentos de los estudiantes que asisten presencial y la conectividad de los que quedarían en casa, entre otros temas. La mayoría de instituciones grandes del sector urbano no cumplen hasta el momento el 100% de los protocolos. Aquí hay que también comentar que debido a que los padres de familia, definitivamente en su gran mayoría, estamos hablando de un 60-70%, no enviarán a sus hijos a las clases presenciales, necesariamente tendrá que implementarse el modelo de alternancia. Obviamente este modelo de alternancia tiene que sujetarse primero a garantizar el derecho tanto a los niños que irían a la presencialidad como a los que se quedan en casa y por supuesto también garantizar el respeto a la jornada laboral de los maestros. De esta manera las instituciones públicas que cumplen con los protocolos de bioseguridad y pueden garantizar la presencialidad iniciarían clases el día 9 de agosto. Los demás establecimientos tendrán un tiempo de 30 días para cumplir con los requisitos. Aquí hay una situación importante que aclarar porque la decisión del juez solamente se basa en el informe de la Secretaría de Educación. Nosotros sabemos que muchas instituciones que supuestamente cumplen el 100%, de acuerdo a versiones incluso de algunos rectores y de maestros que trabajan en estas instituciones, esa información pues no es cierta y por lo tanto estamos en este momento con el equipo jurídico de Simana orientando a los maestros de nuestra organización sindical, representantes que están en estas instituciones, para que si están inconformes con esa decisión del juez, realicen unos derechos de petición a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud del municipio de Pasto solicitando una verificación efectiva de que si en verdad estas instituciones cumplen con los protocolos. Según el presidente de Simana, Armando Auz, se respetará la decisión que tomen los padres de familia si desean enviar o no a sus hijos a la presencialidad.